La Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, ANIPA, presentó ante todos los candidatos a la gubernatura y a las presidencias municipales de la entidad la creación de una dirección de atención para asuntos indígenas, especialmente en las urbes cosmopolitas de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, luego de haberse detectado la presencia de grupos numerosos de indígenas que han emigrado a la región buscando trabajo y que ocupan las escalas laborales más humildes, indica el coordinador estatal de ANIPA, Hermelindo Besituc, el cual señala que México sigue siendo un país plurietnico y pluricultural, sin embargo los gobiernos de las grandes urbes pasan por alto la presencia de los indígenas en las ciudades. Toma en cuenta las poblaciones indígenas, hay gente que comenta que no hay indígenas en las cabeceras municipales como Tulum, Solidaridad o Cancún, principalmente son los lugares donde hay más indígenas por la cuestión laboral, muchos grupos indígenas de diferentes partes del país se han asentado aquí en Solidaridad, como son los Totziles, Celtales y Tojolabales y la Maya. La Maya es peninsular, es Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y estas propuestas pues vienen aquí en el ámbito municipal, estamos proponiendo la creación de una dirección de asuntos indígenas, porque hay direcciones inoperantes. La propuesta planteada, a la cual solo respondieran los candidatos a la gubernatura Roberto Borges y a la presidencia municipal de Solidaridad Filiberto Martínez Méndez, considera la difusión de las lenguas madres de los grupos étnicos asentados en estas zonas turísticas internacionales y también el aterrizar apoyos de programas federales a favor de los indígenas que muchas veces son engañados y posteriormente abandonados a su suerte, tal y como sucedió en Playa del Carmen con muchos chiapanecos que eran enganchados para trabajar en construcciones y posteriormente no los contrataron, debiendo a los gobiernos de la región de pagar el traslado de los cientos de indígenas a su lugar de origen. Así también Besituc lamentó que con la llegada del tiempo de los huracanes, muchos hermanos indígenas destinados en la industria de la construcción como chalanes, en el trabajo doméstico o en la jardinería, sean abandonados a su suerte por sus patrones y aunque no se han registrado decesos por la falta de apoyo, podrían ocurrir. La propuesta es para que la dirección de asuntos indígenas tome en cuenta a la población indígena existente en el municipio. En el caso de que haya un huracán, esa secretaría, esa dirección de asuntos indígenas lleva a cabo acciones para preservarnos y cuidar a esta gente, que están en diferentes partes, en chozas, en casitas, que están principalmente en la Colosio y en la Ijidal y en algunos lugares como han pasado aquí, que vienen de diferentes partes del país, como en el caso de que están en galerones cerca de la playa, donde hay construcciones y los contratistas los dejan abandonados en tiempos de huracanes. Concretamente advierte que si todos los candidatos prometen luchar por las clases sociales marginadas, esto no debe quedar en letra muerta.